Representando a su escuela y del equipo Guila, tengo a Jessica, ¿están listas? Bien chicas, la primera palabra con la que ustedes van a jugar es Consumo, corre tiempo Y aquí en su casa, yo les voy a platicar lo siguiente El concepto de basura cero, presten mucha atención Surgió a finales de los 80 y consiste en maximizar el reciclato Disminuir los desechos, reducir el consumo y garantizar que los productos sean fabricados para ser reutilizados Reparados o reciclados Y vuelvan a la naturaleza o al mercado ¿Cómo van participantes? ¿Cómo van allí en su casa? ¿Están jugando con nosotros? ¿Están compitiendo contra ellas también en una final en casa? ¿En una probable final en casa también? El reloj está empezando a terminarse Tres, dos, uno, tiempo Y voy primero con Jessica Del equipo Tinda Présame tu marcador Quédate, ya sabes, aquí un lado de mí Y esta es la palabra con la que está concursando Y empezó con o O con acento No Con Como Como Uso Uso Después Uno Nueve Unos Diez Son Once Conos Doce Conos Trece Uno Después son un solita Catorce Y mono Quince palabras ¡Felicidades! Vamos con Tabata El equipo blanco También primero empezaste con la palabra Con sumo Quédate más cerca de mí Mira para Que esté cerca de la cámara Un solita O O con acento Os Luego so Su Uso Uso No No Nos Son Con Como Oso Oso Sumo Sumo Mono Monos Uno Veinte Y unos Veintiún palabras Bien jugado Tabata Corren Corren señoritas Sus pijeras Para que pueda proporcionarles La siguiente palabra Con la que vamos a jugar Y les voy a pedir a las forras Que guarden un poco de silencio Para que ellas me puedan escuchar Y podamos seguir concursando Y la siguiente palabra es Manejo Corre tiempo Les estaba platicando De la basura cero La activista Yuyun Ismawati Ganó el equivalente A un premio Nobel En cuestión ambiental Por su trabajo En el manejo De residuos sólidos Y la promoción Del concepto Basura cero En diferentes partes Del mundo En nuestro país La aprobación De la ley De manejo De residuos Es solo el principio De la aplicación De la idea Que haya De que haya Basura cero Que ya saben amigos Cero basura O basura cero Bien Corren Absoluto silencio Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y voy de nuevo primero Con el equipo guinda Para ver Cómo evolucionó En sus palabras nuevas Y empezó Manejo Con la palabra Con E Amé 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 Amo Amó No Mano Mona O O con acento Manejo Es En Pero parece Air ¿Qué dice El representante? Tiene como Air Bueno Nos seguimos con M Correcto A Y A no Catorce palabras Bien jugado Jessica Llego y ahora Con el equipo Blanco Tabata Y ella empezó Con A E O O Me A Amé Ame Ame Amó Amo Amó En No Ano Manejó Mano Y Mona Quince palabras Chicas Bien jugado Vamos a ver Cómo quedó El marcador De este Palabrería Así quedaron Los números De Palabrería Este Cid Catorce Sumó 560 Pesos Bien En juego Equipo Blanco Equipo Guinda No se preocupen Todavía hay Programa Todavía hay Programa